Entonces dejamos atrás, que tal gente, esto es MTB por Buenos Aires, canal de ciclismo por la ciudad de Buenos Aires Si pueden suscribirse al canal me ayudan un montón, por favor Y entonces ahora ya entrando lo que sería el microcentro porteño de la ciudad de Buenos Aires Vamos rumbo río, lado río, dirección río, llámenlo como quieren, por la calle Irigoyen Seguimos entonces con la calle Irigoyen Vamos a salir entonces a lo que sería la avenida 9 de Julio Esto que ustedes veían ahí era la parte de atrás del teatro Salta, la calle Salta Miren lo que son los edificios de la arquitectura de Buenos Aires, gente acá No puedo mostrar mucho, ahí voy a ver si puedo mostrar ¿Se ve acá? Díganme si ustedes ven ahí Quiero andar despacito para que lo vean, miren esto Miren lo que son estas construcciones del principio del siglo de Buenos Aires Y ya llegando entonces a lo que sería la avenida 9 de Julio La calle Lima, una de sus colectoras 120 metros en total de ancho O 140 No recuerdo bien, fue uno de los dos Y cruzamos entonces la avenida 9 de Julio Estamos a la altura de 9 de Julio y avenida de Mayo más o menos acá Hola, ahí ven mi sombra ¿Cómo están? Miren qué perfil que tengo aguilenio Allá se ve el edificio de obras públicas Con la imagen de Eva Perón Dando su histórico discurso Y ahora vamos a arrancar porque nos van a matar Allá se ve, lo ven Se lo voy a enfocar para que lo vean Fue el último, creo Ahí se ve Esta es la avenida 9 de Julio Estoy enfocando para el lado de Constitución No para el lado de Obelisco, del centro Y ahora sí Seguimos con entonces Irigoyen Hipólito Irigoyen Esta calle Esta calle es la que pasa por el costado de la Casa Rosada La Casa de Gobierno de Argentina Que fue mutilada en una de sus alas En uno de sus extremos Para abrir esta calle Para poder abrir y continuar esta calle hacia abajo Voy a doblar por acá Voy a doblar por Tacuarí Esto es una biciclovía compartida se llama Es decir, hay que compartirla Voy a cruzar la avenida de Mayo Y ahí estamos Hay que compartirla con los autos Por eso está pintada de esta manera ¿Ven? Los autos pueden invadirla Pero tenemos prioridad Algo así No viene ni el loro acá Estamos tranquilos ¿Ven? ¿Ven? Es lo que les decía Es una ciclovía compartida Foto, 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 fotos Bartolomé Mitre Foto, 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 foto